Rara, como encendida, de ayer me viento, linda y fatal. Venías y el lembrador del champán lo guerrías por no llorar. Venía, venía a encontrarte, pues al mirarte voy a sacrificar tus ojos con un eléctrico ardor. Tus bellos ojos de tanto adoré esta noche a mi gabinetear. Que el alcohol no ha saboreado, que no me importa que se ríe y no llamen los pañeros. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche me veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy va a sentar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llévanme alta herida, amor, pesar el dolor. Hoy va a sentar en mi pasado, hoy nuevas sedas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay un mirando que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay un mirando que quedó. Tomaremos el amor, tomaremos el amor, y sin embargo hay un mirando que quedó. Hemos escuchado casi cada voz de la señora Lidia, la llanto para el jurado, de número 6.